Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy martes 9 de noviembre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales y los estamos invitando a compartirla. De inmediato con nuestras informaciones y es que el SINAPRED brindó informes sobre los sismos ocurridos en el Pacífico de Nicaragua entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes. Bueno, nosotros tenemos el sistema de la red sísmica y la central de procesamiento sísmico y de tsunamis y somos el centro de la red de tsunamis para América Central. Entonces tenemos la obligación de procesar estos sismos lo más rápido posible y enviar una evaluación. Bueno, aquí ven unas fotos de este centro. Voy a continuar. Bueno, este es el listado de sismos ocurridos a partir de ayer a las 8.53 y 49 segundos con el sismo de magnitud 6.1 que ocurrió, allá ven las coordenadas, la ubicación 86 kilómetros al sur oeste de Juehuete, Nicaragua. También bastante cerca de la frontera con Costa Rica, entonces el sismo se sintió también en Nicoya bastante fuerte. Poco después, a las 10 y 25 hubo una pequeña réplica de este sismo de magnitud 6.1. La réplica tuvo una magnitud 6.1, más o menos en la misma zona. En la madrugada, a las 0 horas y 24 minutos, hubo otro sismo de magnitud 5.9. En aproximadamente la misma zona, al sur oeste de Astillero, Nicaragua, y solamente un minuto después, a las 0 horas y 25 y 15 segundos, otro sismo de magnitud 6.0. Entonces, estos dos sismos ocurrieron uno detrás del otro. Y después del segundo sismo, en la madrugada, solamente tres minutos después, otro, con la magnitud 4.7, que también se sintió, y una cantidad de réplicas, hasta en la mañana a las 5 y 13, los otros sismos de magnitud 5.2, un poco más al sur, pocos kilómetros más al sur. ¿Cuál es la causa de este sismo? Bueno, la causa normal en esta zona, que es el choco de las placas tectónicas, cocos y caribe. La magnitud del sismo, alrededor de 6, no fue suficiente para generar tsunamis. Entonces, el fondo del océano se movió, pero poco. Entonces, no causó tsunamis. No hubo peligro para las personas en Nicaragua, porque también esa magnitud no es suficiente para causar sacudidas muy fuertes. Que se pueden sentir, pero que no son peligrosos si ocurren a gran distancia. La magnitud 6.1 sí es peligroso si ocurre aquí en Managua, directamente debajo de nosotros. Pero la distancia del epicentro de la costa eran como 80 kilómetros, entonces no pueden causar destrucción. Continuando con más informaciones, el Ministerio de Salud contabiliza 178 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido en la última semana. El Ministerio de Salud en su reciente informe sobre la situación del COVID-19 en el país, detalla que del 2 al 9 de noviembre del año en curso, han atendido y dado seguimiento a 178 nicaragüenses positivos de COVID-19 confirmados por el MinSA. Además, aseguran que 209 personas que se encontraban en seguimiento por el padecimiento cumplieron con el periodo establecido y fueron dados de alta. En el informe que se ha caracterizado por ser escueto, aseguran que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han brindado la atención a un total de 13.150 personas con COVID. Con respecto a los fallecidos desde el año pasado, Nicaragua contabiliza una persona fallecida por semana atribuible a la pandemia, pero como siempre aseguran que hubieron otros fallecimientos por enfermedades crónicas en personas que estaban en recuperación por el virus, pero no detallan el número de muertos. Desde el mes de octubre, Nicaragua notifica una baja en el pico de contagios que venía en ascenso desde abril y mayo del presente año. Con respecto a las variantes, el Ministerio de Salud aún no reporta la aparición de ninguna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Ahora cambiamos de tema y es que la alcaldesa de Managua oculta proyecto de presupuesto 2021 a concejal opositor. Los detalles en el siguiente reporte. Bueno, en principio, pues la ley obliga a la alcaldesa, por el debido proceso, entregar con tres días de anticipación el tema de las enmiendas que haya hecho la Comisión Especial para valorar lo que es el presupuesto de ejecución para el siguiente año 2022. Estos tres días te dan un chance de poder analizar todos los tomos, porque el presupuesto es bastante amplio, poder discutirlo, poder cuestionar y poder proponer. Evidentemente, la política de esta administración sandinista de la alcaldesa Rueda es llevarnos como concejales ciegos, sordos y mudos. Evidentemente, razón por la cual denuncio que ha incumplido el artículo 29 de la ley de presupuesto municipal, donde le exige que le debe presentar a los concejales lo que sería el proyecto de la aprobación de lo que sería el presupuesto. Entonces, básicamente, es una maniobra para acallarnos, silenciarnos y no poder entonces hablar con base en el consejo como máxima autoridad. Esto realmente lo que hace es opacar lo que sería la transparencia de esta administración, porque uno se cuestiona, pues, que oculta si realmente la ley la obliga a entregarlo con tres días de anticipación. Ahora, ¿quién es el responsable de entregar estos informes? Porque entendemos que hay una comisión especial que hace las modificaciones y luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, después de presentar lo que sería el anteproyecto de ley, que la ley contempla que tiene que ser el 15 de octubre a más tardar, esto pasa a una comisión que se conforma ese 15 de octubre para que entonces pueda recoger lo que serían las recomendaciones de la población luego de un proceso de un proceso de cabildo, que así lo contempla la ley. Posterior, consolida esta información y esta comisión especial es la que dictamina lo que sería ya el finiquito de lo que es la aprobación del presupuesto. Entonces, tres días antes de la convocatoria, la alcaldesa, como máxima responsable administrativa, tiene por ley y obligación de ley entregárselo a cada uno de los concejales para que lo valoren, lo analicen y así se pueda deliberar como tal lo contempla la ley 40. Si no hay deliberación, entonces realmente nos obliga a ser concejales mudo. Y esa es la razón por la cual he denunciado esta mala práctica, esta violación al debido proceso de lo que sería la aprobación del nuevo presupuesto. Selin, ¿hiciste algún reclamo formal a las autoridades de la alcaldía? ¿Hay algún reclamo, alguna carta que se introdujo a las autoridades para expresar tu descontento? Por supuesto, cuando fui convocado en el recibido de la convocatoria, como también obliga la ley a que la alcaldesa no debe de convocar a cada uno de los concejales, reclamé por este documento para hacer mi análisis pertinente. Sin embargo, la Secretaría del Consejo me respondió que había una orientación de no entregarme ese documento. Por la cual, pues yo puse mi nota de recibido a la convocatoria. Sin embargo, señalé esa violación al artículo 29 de la ley de presupuesto municipal. Continuando con más informaciones, expertas analizan el impacto socioeconómico que ha dejado la COVID-19 en la región después de año y medio desde que se declaró la presencia en los países de Centroamérica y las Américas. Bueno, en principio, pues la ley obliga a la alcaldesa, por el debido proceso, entregar con tres días de anticipación el tema de las enmiendas que haya hecho. El problema no es solamente la pobreza, sino la desigualdad, porque uno puede ser, puede tener, digamos, con qué subsistir y con qué subsistir medianamente, pero uno siempre se compara con alguien más. Entonces, América Latina llevaba 15 años más o menos desde el 2000 en los que la pobreza había disminuido. Se habían hecho esfuerzos importantes en ese sentido. Hay estadísticas que muestran que pasó del 44 al 30 por ciento, pero los estados fueron incapaces de consolidar una clase media. Entonces, es una clase que es muy vulnerable a cualquier cosa. Desde más o menos el 2015 venía mostrándose un retroceso en lo que se había ganado o un estancamiento en algunos países. Entonces, llegó la pandemia y acabó con todo. Es decir, el Banco Mundial calcula que retrocedimos dos décadas en disminución de la pobreza y en disminución de la desigualdad. Entonces, nos encontraron con unos sistemas sociales, sistemas de protección social muy débiles. Por ejemplo, en cuestiones de salud no había suficientes camas de unidades de cuidados intensivos, no había ni siquiera cobertura para toda la población, no había personal médico capacitado. En cuestiones de educación, pues la conectividad es un problema gravísimo cuando los niños se tienen que quedar en las casas. Ni siquiera teníamos saneamiento básico o cobertura de servicios para toda la gente que se tiene que ir, convertir su casa en su oficina. Hubo unas personas que, claro, tenían que seguir saliendo, pero la mayoría se continuó en los hogares con unas condiciones que ya de por sí eran muy precarias, con una informalidad muy alta. Entonces, la vulnerabilidad lo que hizo fue que se hizo evidente toda esa debilidad que veníamos acumulando. Y como dice Patricia, si ahí no entran los estados a proveer, por ejemplo, toda la infraestructura básica social, los empleadores a dar empleo formal, las comunidades, las familias, todo el mundo, pues vamos a seguir retrocediendo. Y vemos que América Latina y el Caribe es la región que ha permanecido con escuelas cerradas por mayor tiempo respecto al resto de las regiones a nivel mundial. Y a esto se suma el difícil acceso a internet en los hogares. Además, que no hay un acceso, digamos, importante, vemos que los quintiles de ingreso que tienen, o sea, que son los hogares con menores ingresos, tienen incluso una escasez mayor que hogares con ingresos mayores. Entonces, esto dificulta el acceso a educación, el mantenerse educándose para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Y puede repercutir en tasas que incluyen nuestro Atlas como el porcentaje de población que debería estar asistiendo a la escuela y no lo hace. O qué porcentaje de la población efectivamente culmina sus estudios. Y adicionalmente, un dato que puedo mencionar es la pobreza de aprendizaje, en la que vemos el porcentaje de niños de 10 años que no logran leer o comprender un texto. Y eso está entre dos y nueve veces el porcentaje de países desarrollados. Entonces, probablemente la repercusión no la vayamos a ver inmediatamente, sino en unos años más. Siempre en temas económicos, Cantur Managua fija su mirada en el dinamismo económico de fin de año. Bueno, mira, durante todo este tiempo, este año, ha sido bastante difícil. Todo el mundo está claro de que la industria turística es la más afectada. No hemos tenido realmente lo que nosotros quisiéramos, un tráfico constante a Nicaragua del turismo internacional. Nosotros nos hemos estado manteniendo básicamente con el turismo local, que es el que nos ha apoyado. Hay siempre ese espíritu del nicaragüense de salir a divertirse los fines de semana. Y de una manera u otra, pues, hemos subsistido. Las esperanzas y las perspectivas que tenemos nosotros para este año, ya estamos en noviembre, estamos entrando a la temporada alta, es que con los desembolsos de los aguinaldos, las vacaciones, el incentivo que ganan los trabajadores, puedan inyectarnos un poco en esta temporada alta en el turismo nacional. Pero bueno, nuestras esperanzas siempre están fortalecidas porque tenemos el espíritu de lucha, el espíritu de conservar estas empresas que nos permiten, de una manera u otra, tener la imagen de nuestros locales limpios, nuestra área de trabajo limpia, conservando los mecanismos de la OEPS, protegiendo a nuestros empleados de la pandemia, y manteniendo el distanciamiento social. Pero nosotros creemos que sí, que habiendo paz y tranquilidad, en este año, pues, nuestros comercios van a seguir adelante, van a seguir dándole el servicio a nuestros clientes y amigos en esta temporada alta. ¿Ustedes van a reportar algún tipo de crecimiento? Porque fue un año muy duro para el sector comercio y turismo. El crecimiento es a nivel nacional y ya está pronosticado por nuestras autoridades del Banco Central. Nosotros como turistas nos conformamos con estar al día con nuestras cuentas y seguir eso existiendo para enfrentar el 2022 con ese mismo espíritu de lucha y seguir en el trabajo diario. ¿Cómo han hecho para sobrevivir a estos impactos, tanto sanitarios como financieros? Trabajar, hermano. Trabajar, no bajar la guardia, buscar siempre los ahorros, cómo ahorrar energía, cómo ahorrar agua, cómo ahorrar combustible, buscar los productos en los mercados más económicos y de buena calidad, afectando un poco el número de empleados, que hemos reducido el número de empleados, pero esperamos volver a engancharlos en esta temporada alta. Y siempre, como tengo yo, buscando la economía y tratando de dar buenos precios a nuestros clientes con promociones, con rebajas especiales, para subsistir, elegantemente subsistir bien. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue, porque ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Patricia Rodríguez, especialista en temas energéticos, asegura que la movilidad eléctrica es un proceso a mediano plazo en el país. Nicaragua aún requiere de mucho trabajo por hacer para implementar la movilidad eléctrica en la nación, explica la especialista en energía Patricia Rodríguez. La movilidad eléctrica quiere decir que vamos a utilizar vehículos que se muevan con electricidad, pero lo más importante es de dónde, cómo se genere esa electricidad. Entonces, lo mejor es que sea una electricidad generada con fuentes de energía renovable que los países tengan, ¿verdad? En el caso de Nicaragua tenemos un potencial enorme, por lo tanto, la movilidad eléctrica con fuentes de energía renovable sería lo mejor. Sin embargo, hay mucho, mucho que recorrer, porque, digamos, no basta que vos traigas un vehículo eléctrico y ya, porque los vehículos eléctricos son caros, no cualquiera lo puede comprar, son mucho más caros que los vehículos convencionales a gasolina, diésel, por lo tanto, tiene que haber unos pasos para llegar a lograr esa movilidad eléctrica ordenadamente, como es tener una política energética que te defina cuáles van a ser los principios, la estrategia, los incentivos que tendrían los que puedan comprarse vehículos eléctricos, dependiendo de los precios que hayan, y luego pasas al marco regulatorio, es decir, van a haber importadores de vehículos, van a haber empresas privadas que puedan importarlo, qué precios van a dar, qué impuestos se van a pagar, o se van a exonerar de impuestos para facilitar la compra, o sea, todo lleva un proceso. Expone que es necesario la elaboración de una estrategia real de implementación paulatina de estos nuevos mecanismos de energía renovable. Tenemos que ver la movilidad eléctrica, hacia qué modo de transporte se va a destinar al transporte colectivo, es decir, hay países que solo han hecho movilidad eléctrica hacia el transporte público de pasajeros, pero también los vehículos particulares se va a promover ese modo de transporte, habría que ver hacia dónde. A mí me parece que la prioridad debería ser el transporte colectivo. Uno, Nicaragua tiene un transporte colectivo deficiente, Es cierto, vinieron unos buses nuevos, pero la mayoría son buses ya antiguos. Están mal mantenidos, no cumplen con las emisiones de gases, con los niveles de emisiones de gases. Ya con la parte eléctrica, pues, definitivamente las emisiones se van a ver en la generación, pero si promovemos la generación renovable y que se sigue incrementando, vamos a tener unos vehículos eléctricos libres de emisiones. Marcos Medina, Noticias 12. Marvin Altamirano de la Asociación de Transportistas de Carga solicita a las navieras que eviten ofrecer servicios logísticos terrestres. Marcos Medina nos continúa informando. Transportistas de carga de la región continúan demandando a las empresas navieras abstenerse de ofrecer servicios logísticos terrestres para el traslado de mercancías. En realidad, en Panamá lo que hubo fue primero una negociación donde las empresas navieras o las transnacionales no se van a dedicar a licitar o ofrecer servicios de transporte terrestre. Producto de eso, el último acuerdo que ellos tienen actual ahorita es una negociación del valor de los fletes terrestres con todas las transnacionales. O sea, que eso fue lo que se dio. Primero, se negoció en que sólo los transportistas de carga, sólo los transportistas terrestres iban a licitar el servicio de transporte. Ahora, lo que negociaron y acordaron son el valor de los fletes terrestres según las distancias, según los lugares, me imagino, donde ellos van a circular. Esta demanda de negociar los servicios de transporte terrestre es una demanda a nivel regional. Todos los países la están pidiendo. Todos los países no quieren que las transnacionales estén ofreciendo servicios de transporte terrestre. En algunos de los países, como Honduras y El Salvador, el mismo Guatemala, las navieras andan trasladando mercancías en contenedores, que es ilegal, porque a los contenedores se les otorga permiso en Centroamérica, nada más para trasladar mercancías que van por la vía marítima, a través de los puertos centroamericanos. Ellos andan ofreciendo servicios entre los países de la región, que es incorrecto, es ilegal. Por otro lado, insisten en que es necesario que se cumplan con los acuerdos de facilitación del transporte en la región. Los tratados de integración se tienen que respetar, pero la carga que va vía contenedores, normalmente todos los países las están manejando cada quien. Bien, lo que estamos viendo nosotros es que no se puede continuar trabajando con las imposiciones de las transnacionales. En una ocasión yo les decía que hay algunos transportistas que consideran que las navieras ven a los transportistas como esclavos. Incluso una de ellas orientó a que no se contrataran conductores menores de 30 años, o sea, que le están negando hasta el derecho al trabajo, y eso no debe ser una condición de ninguna naviera. La naviera lo que debe ver es que si la persona que va a trabajar con una carga que ellos van a movilizar es si cumple los requisitos y si tiene la licencia para conducir el medio por el cual se le está asignando. Eso es violatorio a la ley. Gracias Marcos Medina por tu reporte. Cambiamos de tema y es que en conferencia de prensa telefónica brindada por Ricardo Zúñiga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, se pronunció tras las elecciones generales en Nicaragua. Veamos qué fue lo que dijo. Según información de fuentes independientes, los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos. El pueblo nicaragüense, privado de una elección libre y justa, dio mayormente a la espalda al gobierno de José de Morío y optó por quedar en casa. Ahora debemos enfocarnos en el futuro. He hablado con numerosos nicaragüenses acerca de lo que desean. Y lo que estamos oyendo es que quieren que se nivelen de prisión a sus seres queridos, obviamente. Quieren que se invaliden las leyes represivas que limiten a la libertad de expresión y restringen a la sociedad civil. Quieren un gobierno que rinda cuenta. Y que esto incluya un sistema político transparente que permita inversiones a largo plazo y mayores oportunidades laborales y un sistema judicial al servicio del pueblo. Y no tan solo de quienes tienen el poder. Tienen poder elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. Quieren un futuro que solo podrá darles la democracia. Estados Unidos y la comunidad internacional tienen más determinación que nunca ayudar al pueblo nicaragüense en su esfuerzo para lograr ese futuro. Nicaragua y también vinculado a los compromisos con la democracia que la misma Nicaragua ha asumido, entre otros instrumentos, a través de la Carta Democrática Interamericana. En las últimas 48 horas se han hecho innumerables llamamientos de la región y del mundo por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Especialmente por la liberación inmediata e incondicional de todos los estratos políticos. Mañana se inaugura la Asamblea General de la OEA. Y a lo largo de tres días los países interamericanos, hermanos de Nicaragua, discutirán la respuesta a esta destrucción de la democracia. La región debe ahora promover la rendición de cuentas por parte del gobierno de Ortega Murillo e impulsar acciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana. Los estados miembros de la OEA se pronunciaron claramente en defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua a través de resoluciones adoptadas por mayoría noadoras en junio y en octubre de este año, con el apoyo general de 26 estados miembros en cada caso. Siempre en temas de política, Guillermo Osorno, representante legal del partido Camino Cristiano, denuncia su puesto favoritismo del poder electoral para con el PLC. Cuando se inició el proceso electoral, estaba, iba bien. Y hay boletas que tenemos aquí, y nuestra gente que estuvo en los centros de cómpitos les puede explicar que las votaciones primeras que estaban llegando eran 40 boletas a favor de cada junta al frente saninista, algunos 28, algunos 30, algunos 35, algunos 50. No pasaba de ahí. Si hacemos un análisis, estábamos hablando de un 10 y en otros lugares menos de un 10, en un 12 por ciento, y el que seguía después del frente saninista era Camino Cristiano. Están con las boletas acá, de todas las primeras que llegaron. De tal manera que nosotros, ya como a 11 y media de la noche, teníamos detrás del frente saninista, que estábamos teniendo los pasos, 249 mil votos válidos. ¿Dónde malearon este proceso electoral? Número uno, si el pueblo iba a votar, el frente saninista hubiera pedido algo, pero hubiera tenido que reconocerlo. Y eso es lo que yo veía, es lo que podía suceder. Pero el primer ganador en este país, que es triste para nosotros los nicaragüenses, es el no voto. El no voto es el que salió ganando acá, con el cual perdemos todos los nicaragüenses ahora. En segundo lugar, legalmente el frente saninista ganaba con los que iban a votar, porque la ley nos enseña que aquí se gana con la mayoría simple. Y si aquí iban a votar 600 mil, 700 mil nicaragüenses, en la mayoría simple el frente saninista ganaba, pero los que estábamos detrás era Camino Cristiano. Los que le hicieron daño a este proceso electoral, fueron los que adulteraron los votos, que de pronto comenzaron a aparecer miles y miles, y se revirtió entonces, el frente siguió sacando grandes cantidades de votos, y a Camino Cristiano comenzaron a sacar con dos, tres votos. Si ustedes ven, con el respeto que se merece a las autoridades del Consejo Supremo Electoral, al momentos en que comenzaron a reporte, vean que todos los departamentos manejaban el mismo porcentaje. Eso no es cierto. O sea, los que lo hicieron, lo hicieron mal, y dañaron la legalidad que el frente saninista tenía, que había ganado con los votos originales. Entonces, esto, por ese estado, se convierte en un estado de ilegalidad. Y yo veo que muchas de las gentes que quieren quedar bien, tal vez con el presidente o la vicepresidenta, el bien que quieren hacer, le están haciendo muchísimo daño. Mi gente le va a explicar, los que estuvieron en el lugar, todo el mundo sabe que el frente no tiene la simpatía que ha tenido siempre. Y yo lamento todo este proceso que se ha venido dando y el desorden que se creó, y es lo que nosotros estamos presentando. Yo quiero pedirle, aquí muchos me han acusado de colaboracionistas, de Sancú, un montón de cosas. Nosotros no somos eso. Yo amo mi país, Nicaragua. Y creía que en este proceso, Nicaragua iba a tener una respuesta. Pero el no voto fue el que ganó y perdemos todos los nicaragüenses. Al frente saninista lo hace perder su misma gente. Porque si hubieran dejado las boletas como estaban originalmente, él hubiera ganado. El presidente Ortega hubiera ganado. Porque con las boletas originales, ellos ganaban. Y eso es lo que yo sabía. Que si el pueblo no votaba, el frente ganaba entre 10 al 15%, que es lo que tenía simpatía, y su gente iba a votar. Pero si el pueblo se desbordaba a votar, le íbamos a ganar al frente saninista. Ahora, yo nunca le he pedido nada al frente saninista, y lo digo a grandes voces. Yo quiero pedirle algo, y lo voy a hacer públicamente. Quiero pedirle al presidente Daniel Ortega, que si él puede, con la autoridad que tiene, mandar a sus casas a los presos políticos. Él puede hacerlo. Si él tiene en su mano la evidencia de que ellos han cometido delitos, yo le pido al presidente Ortega que los mande a dormir a su casa, y que siga el proceso de investigación, pero que los mande a su casa. Y le hago recordar al presidente, usted estuvo preso, y usted sabe lo que es estar en una prisión, y estuvo preso porque usted creía en la libertad de Nicaragua. Errado o equivocadamente, también los que están presos. Mientras tanto, representante del Partido Liberal Constitucionalista no ha querido pronunciarse sobre los resultados emitidos por el Consejo Supremo Electoral. Noticias 12 ha intentado emitir comunicación con ellos, pero aún no representan ninguna respuesta. María Aire, ¿ya tiene reacción ahora sí con estos resultados? Muchas gracias. Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Con información de carácter internacional, el presidente Sebastián Piñera no podrá salir de Chile sin autorización del Parlamento tras la aprobación del juicio político en su contra. Tras una maratónica jornada que se extendió por cerca de 22 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la acusación constitucional o juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la prioridad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. De esta forma, el mandatario queda imposibilitado de salir del país sin la autorización del Congreso a la espera del siguiente paso, que es la votación del libelo en el Senado. La acción contra Piñera surgió luego de ser develada la venta irregular en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes del proyecto minero portuario Dominga entre la familia del mandatario y el empresario Carlos Delano, lo que fue dado a conocer por los Pandora Papers. Así quedó en evidencia el pacto entre ambas partes, que incluía una polémica tercera cuota sujeta a una condición, que la zona donde se emplazarían las obras no fuera protegida bajo medidas medioambientales que impidieran su construcción. La acusación constitucional contra Piñera se basó en faltas a la probidad, ya que la venta ocurrió en su primer gobierno y manchar el honor de la nación. En el intertanto, el mandatario continúa en sus funciones, pero queda inhabilitado para salir del país a la espera de lo que resuelva el Pleno del Senado, que deberá actuar en calidad de juez y ponderar los méritos de la acusación. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias, Luisa Centeno, por tu reporte. Continuando con más, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas abogó este lunes en Panamá por rutas más controladas para los miles de migrantes, principalmente haitianos, que van de sur a norte en Latinoamérica. La Organización Internacional para las Migraciones aboga por rutas más controladas para las personas migrantes en Panamá. El llamado lo hicieron las directoras adjuntas de la OIMO, Gucci Daniels y Amy Popp, quienes se encuentran en el país centroamericano para visitar los refugios gubernamentales para migrantes, principalmente haitianos, que a diario atraviesan a pie y durante al menos cinco días la peligrosa selva del Darien desde Colombia. En el camino, los migrantes están expuestos a fuertes lluvias, altas temperaturas, mordedura de animales y también al crimen organizado. Lo que hemos estado discutiendo es una migración más controlada en la frontera con Colombia, similar a la que tiene Panamá con Costa Rica, para que el gobierno esté en mejores condiciones para apoyar a los que llegan. Según Migración de Panamá, más de 91.000 migrantes han pasado por esa selva virgen en 2021 con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La cifra equivale al total de los cinco años anteriores y las autoridades panameñas estiman que llegará a 150.000 al final del año. Es realmente importante entender que el problema de los migrantes en la brecha del Darien es complicado, por lo que no hay una solución rápida. Desde agosto, Colombia y Panamá acordaron el paso diario de un máximo de 600 migrantes. Sin embargo, la idea en el largo plazo es buscar rutas más convencionales para que los migrantes no tengan que ponerse en riesgo. Panamá es uno de los pocos países de la región que ofrece refugio y tránsito gratuito a los migrantes, la mayoría provenientes de Chile, Brasil y Haití. Continuando con información de carácter internacional, el gobierno de Venezuela comienza la vacunación contra el COVID-19 de niños mayores de dos años. Venezuela inició el proceso de vacunación de niños de entre 2 y 11 años de edad, en lo que sería la cuarta fase del plan de inmunización, según explicó el gobierno de Nicolás Maduro. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, estuvo en la cabeza del recorrido y explicó que en Venezuela ya se ha autorizado la vacuna Soberana 2, una vacuna de Cuba, para vacunar a los niños entre 2 y 11 años. Y esta semana se va a dar también permiso de uso a la vacuna cubana Abdala y a una vacuna china. Y estamos justamente viendo el proceso para empezar a vacunar a aquellos niños mayores de 2 años. Sobre todo hemos iniciado este plan, quienes tienen debilidad inmunológica, hay que proteger el sistema inmunológico de nuestros niños y nuestras niñas. La Soberana 2 alcanza el 71% de eficacia con dos dosis y el 92,4% con la dosis de Soberana Plus, indicó recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter. La vicepresidenta venezolana recordó en la misma transmisión que han estado vacunando en las escuelas y en los planteles educativos a los niños a partir de 12 años, pero a los centros de salud puede acudir cualquier persona a partir de los 18 años y vacunarse. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela expresó semanas atrás en un comunicado su apoyo a la vacunación de los adolescentes con la vacuna china Sinopharm. Sin embargo, en el mismo texto exhortaban al gobierno a reconsiderar la decisión de utilizar los que califican como candidatos de vacunas, la Abdala y Soberana 2 en los venezolanos, ya que esta vacuna no ha sido aprobada internacionalmente. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias Luisa Centeno por tu reporte. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Temperaturas mínimas al amanecer en Occidente 22-25, Managua-Masá y Granada 22-24, Carazo-Río 21-25, Madrid-Nueva-Segovia 16-17, Esteligenotea-Mategalpa 16-17, Huaco-Chontale-Río San Juan 22-24, Río Blanco-Neguenea 20-22, Tres Glomineros 20-22 y el Caribe de 23 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para León-Chinandega el día de hoy 30-32, Managua-Masá y Granada 29-30, Carazo-Rida 27-28, Madrid-Nueva-Segovia 25-26, Esteligenotea 22-26, Huaco-Chontale-Río San Juan 28-29, Río Blanco-Neguenea 26-27, Triángulo Minero 25-27, Caribe de 26 a 28 grados Celsius. Los vientos en ráfaga para el día de hoy se esperan fuertes desde Nueva Segovia hasta Chontale, con velocidades de 45 a 58 kilómetros por hora, como también de Managua hacia arriba de 42 a 56 kilómetros por hora. Y mientras tanto, Triángulo Minero hacia el Caribe, mantendremos velocidades de vientos de ráfaga de 45 a 52 kilómetros por hora, León-Chinandega de 27 a 32 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el trópico, en la zona del Caribe y en Atlántico, mantenemos solamente la formación de una baja presión que se mantiene con menor de 40% que está localizada frente a la costa este de Estados Unidos. Mientras que en el Pacífico, mantenemos dos depresiones tropicales, a Sandra que se está degradando rápidamente para este día jueves, como también a Terry que sigue continuándose como una depresión tropical hasta el día jueves, continuando pues hacia el Pacífico Oeste. Ninguno de estos dos eventos tienen efectos sobre el territorio nacional. Mientras tanto, para el día de hoy martes, mantenemos que el frente frío se ha localizado frente a la costa este de República Dominicana y Haití. Mientras tanto, que en el territorio nacional mantenemos bajas presiones de 1012 a máximas de 1014, de 1014 a 1016, la combinación de alta y baja presiones, no estarán inhibiendo bastante las condiciones y posibilidades de lluvia, solamente algunas lluvias puntuales para este día. Mientras tanto, para mañana miércoles, el frente frío número 7 sigue desplazándose hacia el noreste del Atlántico, mientras que el territorio nacional se mantendrá bastante despejado con algunas lluvias puntuales debido a las condensaciones de alta y baja presiones. Para el día jueves, mantenemos casi el mismo comportamiento del día miércoles con pocas posibilidades de lluvia, algunas combinaciones de algunas nubosidades que estarán puntuales en algunas áreas del territorio con algunas precipitaciones ligeras y aisladas. Mientras tanto, las condiciones de lluvia para este día, pues mantenemos pocas posibilidades de lluvia, exceptuando las zonas del Caribe que tendremos algunas condiciones como en la zona de Río Blanco, en la zona de Bluefield, como también la parte del Triángulo Minero, algunas en la zona de Zapuay y algunas en la zona entre Tipitapa, buscando hacia el SAUCE que tendremos algunas lluvias ligeras y heladas en el transcurso de la tarde. De esta manera, ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!